Entre tanto, el paro de camioneros anunciado para mañana en todo el país debido al desmonte de la tabla de fletes por parte del gobierno nacional, no tendría eco en las empresas de transporte del departamento. Esto porque según la constitución política es un servicio público esencial y piden, en cambio, mantener la mesa de diálogo que se abrió por un mes entre representantes del sector y el gobierno. Al menos 180 mil camioneros cesarían sus actividades mañana en el país durante la jornada de paro, programada por la Asociación Colombiana de Camioneros. Sin embargo, en el departamento de Antioquia se hace un llamado para aprovechar este mes y mantener una negociación concertada con el gobierno nacional para evitar el colapso en esta cadena productiva. Nosotros planteamos que la solución depende del gobierno en cuanto al tema de combustibles, pero además es toda la cadena logística. Queremos que toda la cadena se vuelva eficiente en términos de cargues y descargues, evitar las demoras en los puertos. Convocamos a todo el sector de la cadena logística, o sea, a los empresarios, a los camioneros y a las empresas que sigamos dialogando porque es importante buscar una medida de solución de largo plazo. Y es que la puesta en marcha por decreto de la libertad vigilada para el transporte de carga en camión, en lugar de la tabla de fletes que se aplicaba por el servicio, tiene desmotivados a los transportadores. Sin embargo, para las empresas de transporte la solución debe ser de fondo y tocar la cadena logística. Colombia tiene problemas estructurales, estamos a 750 kilómetros del mar. Eso significa que si no somos competitivos todos, el país no va a ser competitivo y eso implica ahora con la entrada de los TLCs que va a perder competitividad a la economía nacional. El 80% de la carga del país está lejos del mar. Esto sumado a problemas en las vías deterioradas por el invierno y el incremento del 15.29% del combustible en el 2010 son algunas de las desventajas que tiene el sector en el país y que se deben tener en cuenta en la mesa de negociación con el Ministerio de Transporte.